Hola lectores, hoy comentaremos Ciudad Media Luna, Casa de Cielo y Aliento, de Sarah J. Maas. Advertencia. Ciudad Media Luna, Casa de Cielo y Aliento es una secuela directa del libro Ciudad Media Luna, Casa de Tierra y Sangre. Aunque este video no contiene spoilers de esta segunda parte, recomiendo haber leído el primer libro para entender todo el contexto y la premisa. Bryce Quinlan y Hunt Othler han salvado Ciudad Media Luna. Por fin ha llegado el momento de bajar la guardia y tratar de volver a la normalidad. Para ello han acordado tomárselo con calma y no empezar su relación hasta el solsticio de invierno, si es que antes no incendian la ciudad con su deseo. Pero todavía no están fuera de peligro. Cuando Bryce, Hunt y sus amigos se ven involucrados en un movimiento rebelde del que no quieren formar parte, se dan cuenta de que tienen que tomar una decisión. Callar mientras otros sufren o luchar por un mundo mejor. Y la verdad es que callar nunca se les ha dado muy bien. La serie Ciudad Media Luna marca la primera incursión de la exitosa autora para adultos jóvenes Sarah J. Maas en la fantasía adulta contemporánea y definitivamente aprovecha su nueva libertad narrativa para contar una historia más oscura y descarnada. Y para ser claros, a menudo se siente como si este fuera el espacio en el que Maas nació para escribir, uno que está lleno de la misma intrincada construcción de mundos y heroínas luchadoras, que fueron el sello distintivo de sus novelas para adultos jóvenes, pero mezcladas con temas más oscuros, violencia más explícita y muchos personajes moralmente grises, en cuyas motivaciones no siempre se puede confiar. Mientras la primera entrega de la serie, Casa de Tierra y Sangre, dedicó mucho tiempo a presentarnos este nuevo mundo de Midgard en expansión y la variedad de seres, desde humanos y cambiaformas hasta sirenas, ángeles y brujas que lo habitan. También se ocupaba principalmente de la historia de Bryce Quinlan, una joven mitad humana mitad hada, cuya determinación por resolver el brutal asesinato de su mejor amiga, impulsó gran parte de la historia. En Casa de Cielo y Aliento, Bryce se sumerge más profundamente en la historia y la política de Midgard, y como resultado, el mundo de la serie se expande en una gran magnitud. El amplio alcance de esta segunda parte abarca casi una docena de personajes principales con múltiples romances e hilos narrativos en competencia, y su historia es tan complicada que logra que a las más de 800 páginas de la novela se sientan como si de alguna manera no fueran suficientes. Su final está lleno de momentos de suspenso destinados a volver locos a los lectores con teorías y especulaciones, hasta que llegue el próximo libro de la serie. Y sin embargo, es una lectura emocionante y propulsora, llena de toda la aventura, la acción y el romance que esperamos del trabajo de más, solo que todo de alguna manera subió de nivel. El libro es enorme, pero no sentimos la mayoría de sus páginas, y cuando llegamos al final, nos encontramos desesperados por más. En esta novela, la historia de Bryce sigue siendo el centro del escenario, al igual que su relación romántica con el ex ángel caído, Hunt Othler. La pareja está trabajando para definir una nueva normalidad para ellos, a raíz de los eventos que cerraron el primer libro, desde lidiar con las nuevas habilidades de Bryce, hasta anticipar la llegada de un nuevo arcángel para reemplazar al muerto Micah, y saber quiénes son como pareja, sin la amenaza de una muerte inminente que se cierne sobre ellos. Como heroína, Bryce sigue siendo tan encantadora como siempre. Valiente, sorprendentemente generosa y leal a sus seres queridos. Esta entrega profundiza un poco más en la herencia astrogénita de Bryce, explorando los detalles de sus crecientes poderes y por qué varias facciones de Balbara y más allá están tan interesadas en lo que puede hacer y cómo podrían aprovechar esas habilidades para sus propios fines. Hunt, por su parte, tiene mucho autodescubrimiento en esta historia, ya que finalmente debe decidir quién es y por qué está dispuesto a luchar, ahora que es un hombre libre una vez más. Pero Casa de Cielo y Aliento también comienza a desarrollar una historia mucho más grande e intrincada que las aventuras de una graduada universitaria y sus amigos. La creciente rebelión contra los seres divinos, conocidos como los Asteri, que afirman poseer el poder de las estrellas, mencionados de pasada durante el primer libro y aparentemente confinados a un continente diferente, se convierte en un hilo narrativo central de esta secuela, cuando la guerra se acerca lentamente a la misma Lunathion. Y como resultado, aprendemos más sobre la historia de Midgard y cómo podría haber sido antes de que llegaran estas poderosas criaturas. También se nos presenta de manera más completa a muchos de los personajes que solo aparecieron brevemente en la primera parte, y rostros familiares como Rundanan, Ethan Holstrom y Tharion Ketos reciben arcos propios que no tienen nada o al menos muy poco que ver con Bryce, y sus relaciones entre ellos tienen la oportunidad de profundizar y florecer. Sin embargo, es cierto que este libro se parece mucho a una novela, que está en medio de otras dos novelas. La historia termina con destinos de varios personajes que quedan en el aire. Los secretos se revelan a diestra y siniestra, y abundan los giros inesperados. El tamaño del libro podría hacer parecer que se extiende demasiado en algunos lugares, y con tantos personajes más al servicio, puede parecer que no tenemos suficiente tiempo con nuestros favoritos como nos gustaría. La historia también carece un poco del centro emocional que surgió de la amistad entre Bryce y Danica en la primera novela. La presencia de Danica todavía se siente mucho en la segunda parte, pero a medida que Bryce se da cuenta lentamente de que había aspectos de la vida de su amiga, de los que ella no estaba al tanto, y que francamente ella no tenía ninguna razón para conocerlos, comenzamos a preguntarnos qué tan importante era su vínculo. Dicho esto, todos los posibles defectos de casa de cielo y aliento se bordan al final del libro, el tipo de giro narrativo audaz e inevitablemente controvertido que hará que los lectores estemos completamente extasiados o ligeramente furiosos. Nuestra boca podrá golpear el suelo durante las últimas 15 páginas, y es difícil imaginar la forma en que todo esto se desarrollará en los libros posteriores de Más. Es enloquecedor y estimulante, y nada de lo que esperábamos. Y es algo muy satisfactorio, más allá de toda la lógica. ¿Y tú, ya has leído Ciudad Media Luna, Casa de Cielo y Aliento, de Sarah J. Maas? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!